El tercer cheque de estímulo ya aterrizó en el Senado. Aquí vamos a ver los debates, vamos a ver qué es lo que quieren mantener, qué es lo que quieren quitar. Esperemos que esto se acelere y que vaya y que fluya y que usted lo pueda recibir en las próximas semanas. Además, en este video voy a contestar a varias de sus preguntas. Así usted va a tener una respuesta clara de los temas del estímulo y de los temas de sus impuestos. Así como también los temas de su negocio. No olvide darle me gusta a este video. Suscríbase a este canal. Recuerde que entre las personas que se suscriben y que ya son de nuestra familia y que le dan un me gusta al comentario, al video, cada semana, cada semana se va a entregar un libro. De cómo hacer su declaración de impuestos y además el nuevo libro que ya estamos en proceso de terminar. Se irá a la imprenta y luego empezaremos a distribuirla entre todas las personas que se sigan suscribiendo a este canal. Cómo iniciar un negocio en Estados Unidos. No se lo pierda, suscríbase, síganos en este canal, dele un me gusta al video y tendrá la oportunidad de recibir el libro totalmente gratis. Entre hoy y el viernes, el Senado sesiona. Se esperan los resultados. Un tercer cheque de estímulo podría llegar en las próximas semanas. Estas negociaciones, como usted sabe, por el rescate económico y con ello el tercer cheque del estímulo, continúan en el Congreso de los Estados Unidos. Sabemos que el pasado sábado, a la madrugada, la Cámara de Representantes aprobó el paquete American Rescue. Este es el plan de rescate americano y es probable que el Senado adopte la medida esta semana. Como deberá corregir algunas arrugas que surgieron durante las negociaciones. Pero sabemos que el mayor inconveniente es una disposición de la medida de la Cámara que aumentará el salario mínimo federal a 15 dólares por hora hasta el 2025. Pero esto es poco probable, ya que el proyecto del Senado se incluye el aumento después de que el parlamentario del Senado dictaminó el jueves que el aumento salarial no se puede incluir en esta versión que aprobó la Cámara Baja. La Cámara Alta va a desecharlo. Así que, frente a estos obstáculos, aquí tienen el plan B. Para grabar algunas de las grandes corporaciones que pagan por debajo del salario no especificado, como lo proponen algunos demócratas del Senado. Esto, ahora, fuera de la mesa. Sin embargo, tenemos que pensar y sabemos que el proyecto de ley tiene un camino cada vez más directo para su aprobación después de que una decisión del procedimiento eliminó el tema del salario de la mesa. Fuera. Dijo un analista de Security, Benjamin Salisbury, en otra nota de investigación. Así que, esto se le da al rescate del plan americano un 85% de probabilidades de aprobarse en el Senado y que esto se convierta en ley. Y, sabemos que este proyecto de ley de 1.9 billones de dólares, que fue presentado por el presidente Joe Biden, apenas él asumió la presidencia de este país, entonces, entre los alivios para el coronavirus, que este rescate incluye, se encuentra una tercera ronda de estímulos de 1.400 dólares para individuos, es decir, hasta 2.800 para aquellas personas que presentan su declaración de impuestos como casados. Porque esto se basa en la declaración de impuestos personales que cada año, en esta temporada, en estas fechas, se presenta. Además, se ofrecería un monto extra por dependiente, que sería de 1.400 dólares. Pero, debemos pensar que, a través de esta propuesta, los demócratas pretenden incluir a los dependientes de todas las edades, es decir, a todas las personas que estén listadas en su declaración de impuestos, y no solamente a aquellas personas menores de 17 años como en las rondas pasadas. Así que, los adultos podrán ser elegibles cuando se tome esta resolución. Y ahora, ya esto aprobada, en la Cámara de Representantes, solo queda esperar el visto bueno del Senado, donde este proyecto se enfrentará a la otra mitad de la oposición, que es los 50 senadores republicanos. Mientras tanto, Bill Cassidy, la Casa Blanca, se ha negado a considerar cualquiera de las sugerencias republicanas. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen, de su lado, ¿a quién? A la vicepresidenta que puede desequilibrar cualquier decisión que tomen los republicanos. Dicho esto, sabemos que solamente los demócratas van a necesitar sus 50 votos, más el de la vicepresidenta Kamala Harris. Y así se aprobaría la legislación y este proyecto iría al presidente y se convertiría en ley. Teniendo en cuenta, 50 de los escaños de la Cámara son republicanos y 50 de la Cámara alta de los senadores son demócratas. Si se tiene que votar a favor de la resolución, de lo contrario, no se lograrían votos necesarios para pasar el proyecto de ley. Ahora bien, aún si el paquete del estímulo pasa en el Senado, la Cámara alta puede realizar cambios a la resolución, lo que retrasaría las negociaciones. Pues esta tendría que regresar a la Cámara de Representantes para una nueva votación, si es que se hace algún cambio. Hasta que se logre un acuerdo bipartidista. Pero recordemos que la fecha límite para aprobar esto es el 14 de marzo. Pues ahí en esta fecha vencen los beneficios del desempleo y muchos de los rescates para la vivienda. No hay un nuevo rescate para entonces millones de estadounidenses van a quedarse sin comida, sin techo y podrían enfrentar los temidos desalojos. Así que, de aprobarse y firmarse este paquete el 14 de marzo, el presidente dará luz verde para que el Internal Revenue Service empiece a enviar los cheques. Podemos manifestar lo que puede ser a finales del mes de marzo. Aquí habrá muchos tropiezos porque se están enviando los cheques de los reembolsos. Aunque muchos han tenido retrasos, ha habido muchísimos retrasos en los cheques de reembolso. ¿Por qué? Porque las personas deben verificar lo que está pasando cuando un contribuyente manifiesta que no ha recibido su cheque de estímulo primero y su cheque de estímulo segundo. Esa es la razón. Y en otro video yo les voy a explicar por qué su cheque de reembolso se está demorando. Así que no se lo pierda. Lo publicaremos hoy día más tarde. El cheque de reembolso se está demorando. Entre las preguntas que yo quiero contestar, existe la suya. Existen varias dudas, varias preguntas. Y vamos a contestar algunas aquí. La señora Lazara Mercado, muchas gracias por escribir. Gracias por suscribirse. Dice, la de Rizan, vemos nuevamente una novela trágica por resolver. Gracias por su información. Que sea el inicio final de una... Ok. No puedo leer lo que ha escrito la señora, pero así es. Muchas gracias a usted por escribirnos. Señora Inés, ¿qué clase de locura cada día estos tan peores que sufre nuestro país? Esto porque el senador, este senador manifestó que se podía entregar 10 mil dólares. No quieren entregar los mil, mil cuatrocientos, peor los 10 mil. La señora Ligia Durán manifiesta la ayuda que se da, dada necesaria, sea sin deteriorar la economía del país. Mire, hay gente que no está de acuerdo en que sea 10 mil dólares. Por supuesto que no, porque ¿de dónde van a salir tanto dinero? ¿Cómo va a quedar después la economía? Y hay muchos comentarios que manifiestan que si es que se hace esto, va a ser un vicio para las personas que no quieren trabajar. Entonces, usted que es trabajador, está diciendo, yo pago impuestos y a usted le dan el desempleo. Y le quieren dar ahora 10 mil dólares. Entonces, vamos a poner esto en una balanza. Ahora, ¿usted qué opina? Recuerde que es importante sus opiniones. Y así la gente vamos a establecer un debate. Y de aquí vamos a ver estos comentarios y usted se va a ganar el libro. Así que acá la señora Ruth Villa dice, usted no se deje llevar. Lo sigo por sus comentarios claros y directos. No se una al circo de la risa. Gracias, señora Ruth Villa. De ninguna manera. Lo que pasa es que acá estamos informando lo que está pasando y lo que incide. Y estos son triquiñuelas que pueden demorar al cheque de estímulo. ¿Por qué voy a poner, si yo tengo los cinco sentidos, tengo el sentido común bien puesto y mi criterio, y voy a lanzar una oferta de 10 mil dólares. ¿Para qué? ¿Para que se demoren los procesos? Simplemente una estrategia de demora para que a usted no le llegue el estímulo o para que no se puedan cumplir los objetivos de tal o cual partido. Entonces, estos trucos que están a expensas de lo que siente el pueblo, deberían sacarlos por lo menos en estas temporadas. Señor Fabio Ríos, hay estimado, ¿de cuánto la IRS no va a pagar los miles de mayores de edad? Ok. Así es. Las personas que han fallecido no tienen derecho a su estímulo y si es que una persona fallecida recibe, usted debe devolverlo. César de León, a usted que Dios le bendiga el doble de lo que me desea. Muchísimas gracias. Eso es de todo corazón para usted las bendiciones. Señor Deño, calzadilla, todo puede suceder. Por eso no lo creo. Sabemos cómo ha sido todo desde el primer cheque de estímulo y a esperar 10 mil. Saludos desde Virginia. Ahí está. Saludos a usted, mi querido amigo. No olvide de darnos un me gusta a este video y siga participando. Si yo pudiera dar a todo el mundo que se suscribe un libro, lo haría. Y eso, téngalo por hecho. Pero los recursos económicos no alcanzan para eso. Así que por eso estamos haciendo un sorteo. Y para las personas que están favorecidas, qué bueno. Le felicito porque usted va a recibir el libro que nosotros con mucho esfuerzo lo estamos preparando, lo estamos haciendo. Y este libro puede servirlo de mucho. Debe leerlo si usted lo recibe. Ya se están enviando los dos primeros. Hoy salen, creo que uno más. Y si usted sigue comentando, puede ganarse otro libro. Ahí hasta estoy pensando regalar un libro en cada uno de los videos. Así que suscríbase al canal. Tenemos por acá al NG. ¡Jua, jua! ¡Ajá, no! Señor, van a volver a los recipientes o ansiosos y bien conocido que es la ociosidad, la madre de todos los vicios. Señor, usted tiene toda la razón. Pero nosotros, los latinoamericanos, nos destacamos porque venimos a este país a trabajar, a rompernos el lomo, a rompernos para alcanzar el sueño, para alcanzar el sueño americano. Y esa es la meta suya y nuestra. Señora Gloria Figueroa, ¡jajá! El viejo este se la cree. Bueno, puede ser así. Para el entierro de todo lo que ven que muerto, pero se acaba la rabia. ¡No! No, no, no creo. No lo están engañando. Así es esto de la política. Todos tienen el derecho de opinar y decir lo que realmente sienten. Aquí seguiremos analizando. Así como estamos hablando hoy del estímulo, de los impuestos, de los negocios, del mercadeo, cómo iniciar su negocio, cuáles son las cosas para poder seguir adelante en este país, seguiremos en este canal informando. Aquí no hablamos solo de estímulo, aunque el decir, última noticia, última noticia, en este canal usted sabe los tips tributarios, porque queremos que usted presente bien su declaración de impuestos. El marketing, cómo ganar más clientes para mi negocio. La declaración de impuestos. Busque su reembolso, pero busque hasta dónde el gobierno le da, de acuerdo a la ley. No se crea mucho que le dicen por ahí que va a recibir millones. No es así. Señor Willy Monroy, bien claro está que para los $1,400 dólares están en el diálogo. Haciéndolo fácil, las cosas ahora salen con $10,000. Eso nunca va a suceder. Vale soñar. Soñar no cuesta nada. Qué bueno, qué bueno su comentario. Le agradezco mucho. Y así, tenemos varios comentarios. Cacá Tete. No sé cómo se llama Cacá Tete. Dice, creo que si han puesto trabas para los $1,400, esto es una manera de distraer la opinión pública y de distraer a los ciudadanos. Estoy de acuerdo con usted, porque esa es la demagogia. Cuando los políticos quieren hacer un contrapeso a algo que sabe que va a ganar, yo puedo poner por acá que $10,000 dólares para tratar de frenar esto. Pero ¿por qué no se unen? ¿Por qué no se unen y dicen, ok, vamos a ayudar al país, demos los $1,400, demos esto del desempleo y vamos a trabajar, porque no podemos quedarnos en casa sin trabajar. Ahora, es necesario que el virus se vaya. Las vacunas están cada vez más cerca. Cuando llegue, yo me la voy a poner, pero como todavía estoy joven, no me puedo poner al momento. Todavía mi edad no ha alcanzado. Así que, ahí estamos esperando. Pero siempre hay que protegerse. Póngase su mascarilla. Hágalo por su familia. Hágalo por sus seres queridos. Nadie quiere que usted se vaya a mejor vida. Dice que todos queremos irnos al cielo, pero nadie se quiere morir. Así es. Queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias por suscribirse a este canal, por darme su comentario, y por participar en el sorteo. Aquí le vamos a entregar uno de mis libros para que usted lo lea. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Bendiciones. Bendiciones.